Y supongo que, ahí está, un Jiggy, un hueco. Para entrar en el mundo del 4 debéis rellenar los huecos con piezas de puzle, que son los Jiggy. Tenemos la primera pieza, las fotos. Todos siempre se están insultando. Genial, para rellenar los huecos pulsad A. Si no queréis usar ninguna pieza de puzle, pulsad B para mostraros. Pues yo quiero usarla, así que... Y por cierto, antes de continuar... Bueno, eso es, el cuadro está completo y la puerta a la montaña de Mumbo se ha abierto. Montaña de Mumbo. Eso ha sido muy sencillo. Las otras serán más difíciles. He de decirlo. La traducción, este juego originalmente solo estaba en inglés. He de decir que estoy usando un fanpage y que se han currado bastante la traducción. Porque Gruntilda siempre habla en verso y lo han utilizado bastante bien y demás. Así que de momento hasta donde he visto el fanpage está bastante bien hecho. Muchos trucos tengo en la manga. Para salvarte deberías volver a casa. Es una rima. F. Pero bueno, siempre lo hace en verso y tal. Vamos para dentro. Montaña de Mumbo. Vamos a hacer esta montaña. Y vamos a ver qué pasa después. Montaña de Mumbo. ¿O qué? Hay tres nuevos movimientos para aprender en este mundo. Encuentra mis toperas y os los explicaré. Cojónodón. Y están estos enemigos nuevos que parece que les puedo dar un puñetazo o algo. O también con la voltería. Se ponen de golpe. Yo había pensado que por el tamaño me iban a costar más o menos más. Pero bueno. No, 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 no. No hay millones de años que no juego. Así que el juego no es la primera vez que lo juego. Tengo que decirlo siempre al principio de cada juego que empiece y demás. No es la primera vez que juego. Pero como si lo fuera. Porque esto lo jugué cuando era pequeño en mi Nintendo 64. Así que no me voy a acordar prácticamente de nada. Pero muchas cosas me van a sonar. Por ejemplo, los Jinjos. No me sabía el nombre. Pero sabía que soy una nota. Una de 100 en cada mundo. Una de 100 en cada mundo. Colecíananos para abrir puertas nota. ¿Ok? O sea que en cada mundo vamos a tener que coleccionar 100 de estas. Eso. Que todo me va a sonar bastante. Y habrá cosas que me pillan por sorpresa y otras cosas que me sonarán. Porque a esto lo jugué. Hace muchos, muchos años. Así que son 100 notas por mundo. Vamos a intentar pillarlas. Un montón de cosillas y demás. Y seguro que vamos a tener que volver a algunos mundos. Rehacer cosas. Y liberaremos a la hermana de Banjo. Esto es para salir del mundo. Pero yo creía que había que pulsar algo. No solo... La magia de Grunti te impide llevarte las notas de los mundos. Pero las 13 que has conseguido cuentan como la máxima puntuación de notas. Intenta conseguir 100 en cada mundo. Ya que las notas abren las puertas. Y ya está. Esperad. No habéis aprendido todos los movimientos que nos acaban de decir que teníamos que hacer eso. Ojo. Una hormiga. Montaña de Mumbo. No llegaréis lejos sin ellos. Como diciendo que te metas aquí dentro. Que si no, no vas a poder hacer nada. Así que... ¿Tengo que volver a pillar las notas que ya pillé? O sea, me quedan pilladas las 13 notas que ya pillé. Hay 3 nuevos movimientos. Vale, este nombre lo dijo antes. Así que... Tengo que volver a pillar las notas. Y los ninjos también. Si me saco sin completarlo todo. No me cuenta lo que ya hay. No, no se pone del todo. Servirá para algo dejarlo ahí. Como para saltar por encima y saltar más alto o algo. Vete. Deja mis panales en paz. Ok. No quería matarlo. Pero ahora se ve para qué sirve el colega ese. Luego pillé las notas porque... Eh... What the fuck? ¿Qué coño? Un puto Donkey Kong? Hace... Han reciclado el sonido de Donkey. ¿Por qué se lo he oído yo en algún otro juego? A ver qué es esto. Este... What the fuck? Este es el árbol de Konga. Yo golpearoso con naranjas. Vale. Supongo que tengo que quedarme aquí. No tocar baldosas de Konga. No tocar baldosas de Konga. Mierda. Era medio obvio lo que había que hacer. ¡Oh, Jiggy! O sea, listo. Encontrar oro de Konga. Debes buscar a 10 de nosotros en cada mundo. Te ayudaremos a progresar en la guarida de la bruja. O sea que ahora... Ahora ya sé lo que hay que hacer en los putos mundos. Cuando estés listo para salir de este mundo. Vuelve a la zona de inicio y ponte encima. No me deja moverme. Del panel de salida. Si me han dicho que hay 100 notas por mundo y 10 Jiggy por mundo. Ah, pues no vamos a seguir de aquí. Hasta que pillemos los 100 Jiggy y las 100 notas y los 10 Jiggy. Porque... Eh, Diddy Kong. Chimpy hambriento. Quiere naranja ahora. Alimenta a Chimpy. ¿Qué pasa de tu puto color? Ah, ¿puedo pillar una naranja del pavo este? ¿Qué pasa de tu puto color? ¿Puedo pillar a oso gordo y a pájaro? Darme Jiggy. Ah, no. Subir plataforma. Bueno, no está mal. Y darme Jiggy también. De puta más. ¿Vale? Pues si son 10 ya tengo 2. Debería pillar... Bueno, no es un uquilete. Pero tengo ahí una guitarra acústica. Debería prenderme eso y tocarme. Ah... ¿O qué? Creo que es la sopa del Jiggy. Por acaso... No, no, no. Ok, coño. Sí que se podía. Y hay una tope de ahí. Somos huevos. Kasui puede aprender a usarnos como munición. Y sospecho que el topo... Que Butels no... Eh, ¿qué pasa? Bueno. Yo estaba seguro aquí. Oso no poder golpear a Konga. Pero Kasui aprender de paro de huevo. De Butels. Así que Konga... Palmar. Ve. 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 Ah. Vale. Es hora de que el pajarraco aprenda el antiguo arte del huevazo. Te escucho, aliento de escarabaja. Siempre es el tanto. Mantén pulsado Z y luego pulsa el botón C arriba para disparar... O sea, yo estoy derecho arriba. Para disparar un huevo por su boca. Eh, parece molar algo más. Claro. Pulsa el botón C abajo para disparar un huevo por detrás. Puede disparar un huevo por el culo. Uf, parece doloroso. Quizás me hubiera preguntado. Cerebro de mosquito. Puedes llevar 100 huevos en la mochila. Ah. También puedes usar el joystick para apuntar mientras estás agachado. Huevo nudo, eh. Ahora que has aprendido a usar los huevos, aquí tienes 50 para practicar. Y voy a practicar dándole al puto mono. Hmm. Estás algo bajo de energía. Deja que te cure. Gracias. Eso viene bastante bien. Pero con las roletas random hay una oportunidad de que el tirano de los puntos no se salga con la suya todos los días. Lo cual a mí, yo ser fichas de Mumbo, usar para magia de Mumbo, lo cual a mí me perjudica porque el tirano de los puntos actual es Rattava y los juegos de Rattava pues me gustan. Pero, ah, ojo, bruntito. Ah, ¿cómo puedo activar esto? Presa. Así que para botar las roletas os deje botar como siempre, pero en vez de poner un juego, poner ruleta. Ya veré a cuál botar. Ok. Vale, huevo hacia delante y huevo hacia atrás. Que ahora literalmente dice, debe de doler casi de eso. Y, ah, si no explota puedo pillar, o sea, puedo cagar el huevo y si no llega a romperse lo puedo pillar otra vez. Está guapo eso. Y Konga no está seguro. Yo tener huevo. Yarr, huevo, mierda. Huevo a herir a Konga y tú a herir con naranja, hija de puta. Y ahora tiro a las naranjas mucho más seguidas el cabrón. Y ahora tiro a las naranjas mucho más seguidas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, tú, es que, ah, no me da tiempo a moverme y que no me arrepientes. ¡Muy bien! Dice que le he derrotado, pero me sigue tirando una lanza este cabrón. Encuéntrame y te enseñaré como subir por puestas pronunciadas. Vale, pues vamos a encontrar a Butels. El mando que no funciona. Ha sido las 100 notas. Genial, has superado tu máxima puntuación de notas en este mundo. Porque antes me salí con trofe, y ahora tengo más de trofe. Vamos a matar a la hormiga esa que tenía. Mala pinza. Pero bueno, vamos a seguir subiendo por aquí, a ver si pillo las 100 notas. A ver, los paneles del gato, la gente lo des el gato, el crema del stand deck. Es todo carísimo, es todo carísimo lo del gato. No me parece que relación... Un Jiggy y un Jinjo ahí. Vamos con Butels, a ver que nos hacen ahora. El trote de talón permitirá a Kasui subir por cuestas pronunciadas. Con facilidad. Ok. Parece útil. ¿Cómo se hace? Mantén pulsado Z y luego pulsa C izquierda. Sigue pulsando Z mientras mueves a Kasui. Con el stick. Vale, a practicar. Ok, o sea que hacemos así, hacemos así. Y tengo que dejar pulsado la Z porque si no... Deja de... Dejamos de boba enojo a Kasui. No, ¿veis? Vamos a pillar todo lo que hay por aquí. Primero el Jiggy. Vale, pero ya van 4. Me saltan 6 en esta pantalla. Vale, y ahora... Supongo que todas esas notas y el Jinjo de arriba los quiere. Cuesta pronunciado para practicar con esto. Vale, saltamos por aquí. Y de notas me voy a quedar... Que luego... Vi el otro día hace no mucho. Estaba... Cheese, que es un speedrunner de Mario 64. Estaba jugando al Banjo. Y resulta que pilló 99 notas y se dejó una. Tuvo que recorrerse todo el nivel... Para encontrar la nota que le faltaba. Así que no quiero que me pase lo mismo que como manejo una nota en algún sitio... Voy a tardar bastante. Pillamos el Jinjo. Y ya solo me quedan 3 Jinjos. Como 70 notas. No se cuantas llevaba. Y... Como 6 Jigis. Tengo 4 creo. Espera, otro Jinjo justo. Vamos a ver si puedo pillar... Los jugadores se me están atrascando un poco. Vamos a ver si puedo pillar todas las notas posibles para no tener que subir varias veces. De hecho puedo... Con esto puedo subir por aquí. Y no me caigo, vale. O sea, no tengo que estar subiendo y bajando. Puedo ir con... Con Kasui y pillar o soltando todo. Bueno, va a ser traslada esta pantalla al final. Tenemos 46. Tenemos el tercer Jinjo. ¡Jinjo! ¡Jinjo! Vale, y vamos a ver... Cuantas notas ya... Casi 50, 52. ¡Yupi! Tenéis las suficientes notas para... Romper el conjuro... De la primera puerta nota. Pero sé que hay 100, así que vamos a pillar las 100. Que no se me... Quede ninguna y así completamos la misión al 100 por tanto. Bueno, así que vamos a... Ahí tengo más notas. Así que vamos a pillar todo eso. Y tenemos un Jiggy también. Nice. Es... Esa es lo que da la mitad. Hay una calabra del mundo abajo. Tenemos 5 Jiggy de 10 de la misión. Como las de notas... 61 notas de 100. Pues voy a estar al final falta de Jiggy. Porque todo lo demás lo estoy pillando... Bastante rápido. 67 notas... Creo que había 3 más por aquí. Ahí está. Y... De hecho, había 6 más por aquí. 73. Si tienes el ordenador orientado a una pared... La pintas de verde y ya está. Te tienes croma. Y no tienes que estar peleando... Ni con... Que si tela verde... Ni... Ni nada. Simplemente con la iluminación. Sin que no hay nada. Aimei... Un... Usaje siquiera 누�esta. Aimei... Piesa. Bueno, no hay 잘�as. ¿V Anhios competir? Vald nicer. Piesa. En menos de que es una experiencia. Aparecen la Como la casa del mumbo este O algo así, ¿no? Vamos a pillar este jiki Que es el sexto ya Ahí estamos Creía que no lo había pillado Pero había desaparecido Digo, lo he glitcheado o algo Me quedan cuatro jikis por pillar Supongo que tenemos que entrar ahí dentro Pero antes A ver, tú, me vas a dar Vale, lo he matado por matar Porque en realidad estoy a tope de vida Pero bueno O si acaso tiraba algo más 76 Habrá que hacer algo con eso Voy a probar a darle a este luego Pero antes vamos a pillar Todas las notas Así que le echaré un loco Nosotros, Juju Totem de mumbo Alimentanos con piedras azules ¿A dónde haber piedras azules? Ni puta, yo creo que es la casa de mumbo Oh, de hecho Hay para aumentar la vida En la tercera boca Hay una de estas para montar la vida Vamos a mirar A ver qué pasa con esto Ojo Tengo algunas notillas Así que las voy a quedar todas Eh, no Espera, espera Espera Yo ser mumbo Mejor chamán del juego Yo poder ayudar a Banjo Y a mugriento pájaro Cuidado con lo que dices Freaky huesudo Bruja Esconder fichas mágicas de mumbo Encontrar fichas y mumbo Ayudar Ok ¿Qué cogeres? Banjo no tener suficientes fichas Mirar letrero Traer ¿Qué cogeres? ¿Qué cogeres? Necesito cinco fichas mumbo Pa' que me ayude mumbo Y tengo tres fichas mumbo Así que mumbo Todavía no me ayuda Porque no tengo suficientes fichas mumbo ¿Y luego a qué? Seguro que hay algo Por aquí arriba Si la abro y la dejo dormir Vale, no hay nada más que huevos ¿Pero hay algo más serio? No, para... Otro poder Dale, dale Ahí al desgrado Eso es, eso es Ahí, ahí... Estaré hablando con el colega A esto le llamo el rompe picos Salta y mientras estás en el aire pulsa Z Para que Kazui golpee fuertemente el... ¡Gracias!